¿Cómo estás? Bien, un gusto. ¿Puedo decir precandidata a presidente o no se puede? No, todavía no. Todavía no. Todavía no, estamos recorriendo el país, estoy preparando, pero además quiero ser coherente entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Hoy, ¿Hola? Sí, te escucho. No, te decía que siento que hay que ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace, y yo creo que hoy no es tiempo de discutir candidaturas, que la gente nos pide otra cosa, nos pide unidad, nos pide un plan, nos pide un equipo de gobierno, mucho antes de definir quién va a encabezar la línea civil. La gente también está un poco atenta porque creo que a partir de lo que dijo ayer el señor Kirchner sobre la madre y un informe que dice que hay un tercio de gente que trata de buscar una alternativa que no sea la grieta, yo creo que la gente piensa y que ustedes, María Eugenia, indirectamente todos están en campaña viendo cómo se define esta historia y a ver quién se posiciona mejor. No falta en definitiva tanto, ¿no? No, no falta tanto, pero yo creo que podemos esperar a marzo, abril del año que viene. Creo que los argentinos fueron muy claros en el 2021 cuando dijeron en un 70% de los casos que ya no querían más kirchnerismo y que nosotros tenemos hoy la responsabilidad de liderar la principal alternativa opositora en la Argentina. Pero que hoy cada vez que alguno de nosotros agrede a otro o estamos más preocupados por cuál va a ser nuestro lugar personal que cuál va a ser nuestro plan para resolver, para empezar el 100% de inflación, para encarar el 40% de pobreza, para volver a recuperar educación después de dos años de aulas cerradas. Cuando eso pasa, lo único que sucede es que nos alejamos de la gente. Y yo creo que para ser político, primero que tenés que ver es estar cerca y escuchar a aquella que querés representar. Ayer tuvo una enorme estelaridad Mauricio Macri, con la presentación de su libro. Vemos un Macri como que no se guarda nada, como que se expresa muy libremente. ¿Sirve el formato este de un Macri rector, como hoy lo es Cristina Fernández, que armó este gobierno, aunque ella se sienta por momentos como ajena al gobierno y arma un gobierno y monitoreo? En el caso de Macri, si no es candidato, bueno, elijo un candidato o una candidata, y soy el rector y el que manejo esto a control remoto. ¿Sirve ese formato o es un formato que viendo lo que pasó con Cristina Fernández no tendría éxito? No, definitivamente no creo en ese formato. Tampoco creo que Mauricio fuera parte de un formato así. Nunca lo fue cuando él se tuvo que ir de la ciudad de Buenos Aires para ser candidato a presidente, y Horacio Rodríguez Larreta fue electo. Él jamás se involucró en las cuestiones del gobierno de la ciudad durante esos ocho años. Nunca opinó, ni intentó meterse, ni intentó restar la autoridad de Horacio. Horacio hizo su propio gobierno y fue él el jefe de gobierno. Él armó su equipo, él definió sus políticas, así que no creo que Mauricio adoptara esa actitud. Luego será una definición de él si va a ser o no ser candidato. Lo importante, Paula, es que la Argentina está atravesando un momento muy, muy difícil, y quien encara el gobierno en 2023 va a tener una tarea muy compleja. Y no va a ser una persona la que resuelva este problema, ni siquiera un presidente. Quien sea presidente o presidenta va a tener que ser parte de una generación de dirigentes mucho más amplia, que tenga la convicción y que tenga la decisión de establecer esas dificultades y de hacer reformas profundas. No alcanza con una persona. Y ahí van a ser todos los necesarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!